Buenos días a todos y a todas. Les agradezco como siempre su asistencia y les agradezco como siempre su interés. Acabamos de celebrar la Ejecutiva después de un fin de semana intenso e interesante del que en la Ejecutiva hemos hecho un resumen, una valoración extraordinariamente positiva. Positiva en primer lugar por la actitud tan responsable de nuestros militantes. En segundo lugar por la coherencia que ha manifestado el presidente del Gobierno y nuestro secretario general al cumplir sus compromisos, su estrategia y manifestarlo donde él quería hacer este manifiesto, donde él quería dar esta noticia que es precisamente en el órgano máximo de nuestro partido entre congresos, ustedes saben que es el Comité Federal. Ha habido por parte de todos, también por parte de ustedes, que hacer un gran esfuerzo para saber las cosas antes de que se produjeran. Soy bien consciente que esta es la misión y el objetivo de los medios de comunicación, enterarse de las cosas cuanto antes, si es posible antes de que se produzcan. Pero en cualquier caso estamos muy satisfechos porque el anuncio que quería hacer el presidente del Gobierno lo ha podido hacer en su Comité Federal, es decir, delante de los responsables del partido y delante de los militantes de nuestro partido. Por tanto, una gran satisfacción. Una gran satisfacción no exenta de sentimientos que ustedes pudieron ver en muchos compañeros y amigos del Comité Federal que recibieron la noticia de que nuestro presidente no iba a volver a presentarse con un lógico sentimiento, como es lógico, pero al mismo tiempo con mucha serenidad. Y sobre todo después hemos visto cómo este fin de semana los 620 actos. Les notificamos una decena de actos, 16 o 17 actos, que son los que participaron los miembros de la dirección de la Ejecutiva Federal y del Gobierno. Pero en conjunto este fin de semana hemos hecho 620 actos en todas las comunidades autónomas, actos de presentación de los candidatos. Y en esos actos de presentación de los candidatos quiero transmitirles con satisfacción que hemos encontrado una actitud muy responsable, muy madura, de mucho afecto, muy especialmente en el acto que tuvo José Luis Rodríguez Zapatero en Murcia. Pero en todos los actos que hemos participado hemos encontrado un afecto extraordinario, un apoyo, una sensatez, una serenidad extraordinaria de nuestros militantes que quiero muy sinceramente poner en valor y que quiero transmitir el afecto, la serenidad, la simpatía, la proximidad, la comprensión con la que nuestros militantes han reaccionado en un momento de tomar decisiones que eran decisiones importantes, decisiones que en muchos casos se intuían, pero que en el momento en que se plasman, en el momento en que se toman, en el momento en que se notifican al Comité Federal, pues lógicamente en el conjunto de la militancia producen un efecto, ha sido un efecto de una cierta sensibilidad, una extraordinaria simpatía y sobre todo de una gran serenidad y responsabilidad. Hemos tenido por tanto muchos actos el fin de semana, han funcionado muy bien, creemos que estamos aprovechando bien los anuncios que se hicieron en el Comité Federal para entrar en una situación distinta, para entrar en una situación en donde volvemos a entrar, volvemos a estar en el centro del tablero de juego, en una muy buena posición para abordar unas elecciones municipales y autonómicas el día 22 de mayo y para apoyar tanto desde nuestra organización federal como desde todas las organizaciones territoriales a nuestras candidatas y a nuestros candidatos en las próximas elecciones. A partir de ahora, más que nunca, vamos a centrarnos única y exclusivamente, despejada la mayor, vamos a centrarnos única y exclusivamente en ganar estas elecciones. En ganar estas elecciones, la que nos encontramos con unos magníficos candidatos que ofertamos a los ciudadanos, a los votantes, unos candidatos extraordinarios, tanto en nuestros municipios como en las comunidades autónomas donde tenemos elecciones. Por tanto, abordamos esta precampaña electoral con optimismo, con ganas de dar esta batalla y sobre todo con ganas de ganar esta batalla. Desde el punto de vista de las elecciones municipales sabéis muy bien que hemos hecho un gran esfuerzo, que ha sido la etapa, ha sido el mandato de más inversión en los municipios. Insisto, este ha sido el mandato de más inversión en los municipios como consecuencia de una decisión del gobierno de España de utilizar la herramienta de los municipios como una gran herramienta para luchar contra la crisis y para conseguir la creación de puestos de trabajo. Una inversión de alrededor de 13.000 millones de euros, 13.000 millones de euros en los municipios, en los más de 8.000 municipios de toda España. Una inversión decidida en función de los habitantes de cada municipio. Por tanto, una inversión políticamente aséptica en función de los habitantes y que ha permitido a todos los alcaldes y las alcaldesas españolas no sólo cumplir mejor que nunca sus propuestas y sus programas electorales, sino hacerlo sobre todo con el mayor apoyo que han tenido nunca nuestros municipios por parte del gobierno de España. Hacemos también el mismo día, como saben ustedes, las elecciones autonómicas en donde se puede contrastar perfectamente las diferentes políticas que han hecho nuestros presidentes autonómicos con las políticas que se han hecho en las comunidades autónomas gobernadas por la derecha. Es perfectamente contrastable la diferencia tan sustancial de estas políticas. Y precisamente, o justamente, ahora que estamos en un momento preelectoral, estamos viendo estas diferencias no sólo en las políticas que se han desarrollado, sino sobre todo diferencias en las propuestas que se están haciendo para los próximos cuatro años. Propuestas de la derecha que van en el sentido de que los ciudadanos van a tener que pagar o proponen que paguen una parte de los costes de los servicios esenciales, de lo que denominamos los núcleos fundamentales del estado del bienestar. Porque eso es lo que proponen cuando proponen el copago sanitario, que los ciudadanos que ya lo han pagado con sus impuestos vuelvan a participar cuando necesitan la sanidad. O vuelvan a participar con su dinero, paguen cuando necesitan educación para sus hijos. O vuelvan a participar en los servicios esenciales de la asistencia social. Claro, estamos viendo como el Partido Popular es un partido que tiene muy poca confianza en el estado autonómico, que desconfía fundamentalmente del estado autonómico, que considera y lo formula así a través de sus fundaciones, de sus órganos de pensamiento, como es esa fundación que preside el señor Aznar, que dicen de una manera taxativa y definitiva que el estado autonómico no es sostenible. Siempre la derecha fue muy reticente hacia las comunidades autónomas, hacia el despliegue de las comunidades autónomas. Ya fueron resistentes cuando se aprobó el título octavo de la constitución, que no lo votaron, por cierto. Desde entonces, durante estos más de 30 años, han tenido una gran desconfianza hacia el estado autonómico. Difícilmente puede gobernar correctamente una autonomía un partido que no es partidario, un partido que desconfía profundamente de lo que es el estado autonómico y de su funcionamiento. Un partido que en este momento tendrá que dirigir sus estrategias, pensamos, a hacer propuestas. Ya no vale que todo es culpa del presidente Zapatero, que es lo que han hecho hasta ahora. Hay una declaración notable de la secretaria de acción electoral, la señora Mato del Partido Popular, cuando le pregunta a un periodista, la contestación es, bueno, pues si ahora no podemos atacar a Zapatero, atacaremos a todo el PSOE. Es una contestación fantástica. Es decir, especialidad única de la casa, el ataque a todo el PSOE. Bueno, creemos que a partir de ahora tendrán que dedicarse también a hacer propuestas a los ciudadanos, pero cada vez que hacen propuestas a los ciudadanos nos encontramos con grandes sorpresas. Aflora ese proyecto oculto del que hablamos y que tienen tanta reserva a manifestar de participación, de copagos o, por ejemplo, en un tema que es de mucha actualidad como consecuencia del accidente de la central nuclear en Japón, de explicarles a los ciudadanos, explicarles a los ciudadanos algo que les preocupa. Un partido que ha promovido, que promueve durante los últimos años la construcción de más centrales nucleares en el país. No es una cuestión baladía, es una cuestión de primer nivel de preocupación que incluso han intentado afear nuestra posición, que es la de, oiga, no construyamos más centrales nucleares, vamos a utilizar la vida útil de las que tenemos, pero de cara al futuro apoyemos nuestras necesidades energéticas en lo que son las energías alternativas, las energías sostenibles, la eólica, la biomasa, la solar, la hidráulica. En el bien entendido que el problema del siglo XXI no es tanto producir energía, sabemos producir energía de muchas maneras, cuanto almacenar la energía eléctrica que producimos, que es realmente el gran desafío. Por lo tanto, estamos en un país que podemos producir mucha más energía, que somos líderes en energías alternativas y sostenibles y que perfectamente nos podemos plantear el futuro basando nuestro desarrollo en una parte importante en el desarrollo, en la instalación de más potencia en energías alternativas. El Partido Popular hasta ahora por lo menos ha dicho que el futuro era más energía nuclear. Es algo que en una campaña electoral creo que es exigible por parte de los ciudadanos que tienen que tomar decisiones, que tienen que elegir, es exigible que les pidamos que manifiesten claramente cuál es su posición. ¿Han cambiado de posición o mantienen la misma posición? ¿Más centrales nucleares? Nosotros decimos que no. Por tanto, creemos que hay un debate muy interesante que afecta también a estas elecciones, porque los pilares fundamentales del estado del bienestar, de las políticas sociales, la salud, la educación, la dependencia, los servicios sociales, dependen en este momento, dependen desde hace ya diez años de las comunidades autónomas. Por tanto, no es lo mismo una política que otra, no es lo mismo una oferta política que otra, no es lo mismo que gane la derecha en una comunidad autónoma o que gane el Partido Socialista, que estamos intentando clarificar y explicar permanentemente nuestra posición. Por tanto, unas elecciones el día 22 a las que vamos con ánimo de ganarlas, para las que hemos presentado y estamos haciendo estos días un esfuerzo estando en todas las comunidades, en todos los pueblos y ciudadanos de España, a nuestros candidatos y a nuestros programas y que tenemos expectativas de tener un muy buen resultado electoral. Les agradezco su atención y quedo a su disposición.